Hola, prevencionistas, bienvenidos a nuestro sábado de podcast de SOMA con CURPREF. Hoy hablaremos sobre los qué temas se debería comunicar en el Día de Seguridad y Salud del Trabajo en las empresas. Un día más nos acompaña el ingeniero José Céspedes y el ingeniero Wilmer Flores. Adelante, ingenieros. Gracias, Caro, por el pase. ¿Qué tal, Wilmer? ¿Cómo estás? Hola, José. ¿Qué tal, Caro? ¿Cómo están? Aquí de nuevo para ver un tema más, ya que se acerca la fecha para el Día de la Seguridad. Ver qué actividades son las más importantes y qué es lo que debemos mostrar, ¿no? ¿Qué temas se deberían de mencionar, qué temas se deberían de reforzar de nuestro sistema de gestión en el Día de la Seguridad y Salud del Trabajo? Yo creo que, bueno, es un día muy importante, ¿no? Donde nos toca celebrar en conjunto con los trabajadores, con los líderes, con todas las personas quienes ejecutan y desarrollan el sistema de gestión de la empresa. Entonces, yo creo que ahí se debería de aprovechar para reforzar algunos temas del sistema de gestión y sensibilizar a los trabajadores en la parte de prevención de riesgos y prevención de accidentes. Entonces, son dos temas que de repente podríamos reforzar. Yo empezaría diciendo que de repente volver a difundir ese día, reforzar los temas de los objetivos del sistema de gestión, así como las políticas, ¿no? El compromiso de la alta dirección, el compromiso de la gerencia general frente al sistema de gestión de seguridad y salud del trabajo. Podemos reforzar esos dos puntos inicialmente con respecto al sistema de gestión. Para la parte ya de prevención de riesgos, ¿qué podríamos reforzar ahí y sensibilizar a los trabajadores, Wilmer? Mira, algo que siempre suma bastante en estos temas es justamente lo que veíamos en algún momento era acerca de ver la razón por la cual ellos están ahí, ¿no? Uno es por su familia, ¿verdad? Hacer una suerte de sensibilización enfocado más a la familia y a reforzar de que ellos deben mantener justamente una cultura de prevención de accidentes porque hay alguien quien los espera en casa. Siempre reforzar estos temas ayuda mucho a concientizar al trabajador justamente porque se ponen a reflexionar sobre sus pequeños de repente que tienen en casa, de repente su esposa o sus padres y cómo se verían afectados, ¿no? Frente a un eventual accidente. Entonces, en estos espacios justamente que vamos a tener para poder reforzar y sensibilizar al personal, podríamos tocar esos temas. Otra de las cosas básicas que ya es lo que se ve en el día a día, pero que igual es muy importante, es el tema del uso de los EPPs, ¿no? Entonces, usar siempre los EPPs en todo trabajo, por más simple o pequeño o insignificante que parezca, puede sumar mucho. Te cuento una experiencia chiquita que en algún momento tuve, que luego lo usé y lo uso ahora en algunas charlas que doy con el personal sobre justamente la importancia del tema de los EPPs, ¿no? Bueno, un día en un trabajo en el que estaba, había, estamos haciendo ya orden y limpieza, había una zona donde había bastante polvo. Al trabajador, pues le indiqué, ponte los lentes y ponte una mascarilla al menos, porque no era nada de trabajo del torrido, como pueden ver. Entonces, el trabajador, a regañadientes, se puso, se puso la mascarilla, pero no se puso lentes. Bueno, siguió avanzando. Yo me fui a hacer un recorrido. Este, cuando ven, cuando, cuando yo lo vi, al comienzo se puso los lentes y la mascarilla, ¿no? Luego, aparentemente, se lo sacó. Yo me fui. Habrán pasado cinco minutos, no más que eso. ¿Y qué le pasó? Que le había metido una, como una, un objeto en el ojo y teníamos que evacuarlo, ¿no? Entonces, la importancia de eso es vital y sobre todo indicarles al personal de que, por más pequeña que pase la actividad para prevenir los accidentes, eso. Uso de EPPs. Y lo que tú mencionabas, Nacho, un instante, ¿no? Reforzar temas del sistema de gestión, parte de las políticas y objetivos, pero también el estándar que tiene la empresa en temas de medidas de seguridad, como seguir ciertos procedimientos, de repente, para poder desarrollar algún trabajo, que es muy importante que también ellos lo sepan y, sobre todo, que lo respeten, porque eso les va a ayudar mucho, mucho, para mantener su seguridad íntegra, ¿no? Sí, sí, Wilmer, este, recordemos de que este día tenemos que, digamos, que sacarle el jugo, ¿no? Este, y uno de los, una de las formas que mencionas y es una manera de poder sensibilizar a los trabajadores. Entonces, un poco numerando los temas, estaría la política, ¿no?, de seguridad, salud y trabajo, los objetivos del sistema de gestión, ¿no? Estaría también el tema de la parte de prevención de accidentes, lo que menciona. De repente, la administración tiene algunas reglas de oro, también podríamos aprovechar a volver a difundir estas reglas de oro, ¿no?, para la prevención de accidentes. También deberíamos aprovechar a difundir también la matriz y per se, ¿no?, pero no toda la matriz y per se, sino simplemente los principales riesgos críticos y cuáles son los controles para la prevención de accidentes, sobre todo en esos riesgos críticos que existe por proceso, por actividad, ¿no?, entre otras cosas, ¿no? Entonces, yo creo que, yo creo que, este, que sí, o sea, este, reforzando y sensibilizando esos temas, yo creo que el trabajador se le va a, se le va a quedar aún más, ¿no?, estos temas y se cumple con el objetivo, ¿no? Entonces, este, sí, deberíamos de aprovechar por ese lado bastante el tema de reforzamiento y sensibilización a los trabajadores, ¿no? Muchas empresas ese día van a hacer algunas dinámicas, algunos juegos, ¿no?, y indirectamente también reforzar esos mismos temas, ¿no? Lo que yo siempre hago, por ejemplo, en las empresas es, si bien es cierto, en la parte de prevención de accidentes hablamos de los accidentes que han ocurrido y cuáles han sido las lecciones aprendidas de estos accidentes, también no olvidemos las causas de estos accidentes, ¿no? Se han ocurrido por un acto o se han ocurrido por una condición y ahí reforzar qué acciones uno tiene que tomar, que uno tiene que hacer para, para, cuando uno observa un acto o una condición insegura o subestándar, ¿no? Entonces, y no convertirse, si es que no se hace nada al respecto en un cómplice de un accidente, ¿no? Cargar ese peso, este, en realidad es bastante, bastante, bastante pesado, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando uno observa un acto o una condición, necesariamente tiene que intervenir, necesariamente tiene, tiene el deber de hacer algo al respecto, ¿no? No quedarse callado, no, no hacerse loco y pasar de largo, ¿no? Sino hacer algo al respecto y no convertirse en un cómplice de un accidente, ¿no? Entonces, eso yo siempre refuerzo, recalco en las charlas, en las reuniones, ¿no? Y, sobre todo, ya otro, otro, otro speech es con los, con los líderes, ¿no? ¿Qué tan importante es el apoyo, el soporte desde su nivel, ¿no? Desde su nivel jerárquico en la empresa, este, en la prevención de accidentes, ¿no? ¿Qué, qué, qué tan importante es escuchar a los trabajadores cuando alguien le reporta una condición insegura, cuando alguien le reporta un acto inseguro y reincidente, inclusive? Se tiene que tomar acciones al respecto, ¿no? Entonces, este, yo creo que cubriendo esos dos frentes, yo creo que cumplimos igual con el objetivo, ¿no? Entonces, yo creo que por ahí, por ahí están los temas que uno debería de reforzar en el Día de la Seguridad de Salud en el Trabajo, este, de ahí, ¿qué otra cosa más podemos, este, ver, este, Wilmer o Caro? Sí, mira, porque, por ejemplo, ahorita, perdón, perdón, Coralé, Justo ahorita veíamos el tema de la parte operativa, ¿no? Pero hay un grupo importante que, de repente, son los administrativos que no estamos viendo, ¿no? Y con ellos, de igual manera, pues, tocar temas de sensibilización y que ellos también están expuestos a muchos peligros y riesgos que probablemente no los puedan identificar porque, por el mismo trabajo que ellos hacen de estar en un escritorio, de repente, no visualizan o no hacen una inspección como lo haría, de repente, un personal operativo de su espacio de trabajo, ¿no? De repente no se han dado cuenta que por ahí los cables puedan estar expuestos o alguna otra condición que pueda generarles, de repente, algún accidente, ¿cierto? Entonces, con eso los administrativos, para poder reforzar temas de, de repente, peligro, riesgos, actos y condiciones también con ellos. Y con los, y con la parte ya directiva, con la parte de las gerencias, como bien mencionabas, pues, aparte de escucharlos, pues, tomar acciones, ¿no? No hay nada mejor que un trabajador le reporte a su superior, que le diga acerca de una situación que puede estar sucediendo y, pues, que se tomen cartas en el asunto para poder solucionarlo de, de forma, de forma pronta, ¿no? Entonces, invitarlos también a todas las personas que, que tienen responsabilidad en, en una empresa, pues, para que se puedan tomar las acciones inmediatas una vez que se tomen conocimiento, ¿no? Carmen, ahora sí, creo que nos querías decir algo. Sí, también, como habías dicho, siempre va a haber los peligros y riesgos más que las físicas, pero también nos olvidemos lo psicológico, ¿no? Son los riesgos silenciosos, ¿no? Ya vendría ese estrés, el agotamiento, la excesiva carga de trabajo para algunos y la escasa para otros. Entonces, también tenemos el acoso laboral o sexual, ¿no? Y todos esos riesgos de que la cual manera son silenciosos, ¿no? También la palminan, la salud mental del trabajador, sin duda, también tiene que ocupar un lugar prioritario en la lista de que también se va a hacer las reuniones, las capacitaciones, ¿no? Sí, claro, este, claro, ha tocado un tema muy importante que creo que amerita otro tema de podcast, el tema de la salud mental, ¿no? O sea, hay muchos trabajadores operativos, administrativos, que tienen, digamos, otros riesgos psicosociales, tema de estrés, tema de acosos, ¿no? Este, laborales o de otra índole, ¿no? Que, digamos, este, tiene que también existir un control de esos riesgos, ¿no? Tiene que también realizar la empresa actividades preventivas, establecer mecanismos de control para justamente poder controlar ese tipo de riesgos y, digamos, que el trabajador, pues, no se vea perjudicado, ¿no? Entonces, este, sí, sí, claro, súper importante lo que acabas de mencionar y yo creo que también se debe de mirar por ese lado, ¿no? Porque no necesariamente es lo físico, sino también ahora también es lo mental, lo psicosocial, ¿no? Entonces, sí, debemos de estar pendiente también sobre ese tema, ¿no? Entonces, yo creo que ahí está, yo creo que hemos mencionado ya varios temas que uno de nuestros colegas puede mencionar, puede recibir y desarrollar esto el Día de la Seguridad. Y un poquito eso es lo que se trata también, justo también estos podcasts, ¿no? Este, un poco retroalimentar, un poco dar algunas ideas, ¿no? Para que ellos lo puedan aplicar también en las empresas donde laboran, ¿no? Entonces, yo creo que ahí está, ¿no, Wilmer? ¿Caro? Sí, sí, ahí otro, tenemos otro podcast ya, otro tema. Listo, entonces, muchísimas gracias, Caro, muchísimas gracias, Wilmer. Este, estuvo bueno este tema y, ¿no? Abrió otros temas más, ¿no? Entonces, este, muchísimas gracias también a todas las personas que nos ven, ¿no? Todos los sábados, este, emitimos un podcast con un tema de seguridad, salud y trabajo. Si ustedes gustan que toquemos un tema en especial, por favor, lo dejan ahí abajo en los comentarios. Y no olviden suscribirse y darle a la campanita al canal para que estén pendientes cada vez que subimos un video en nuestro canal, ¿no? Entonces, listo, muchas gracias, Wilmer. ¿Alguna palabra de despedida? Chicos, que tengan un buen fin de semana. Siempre cuídense, ¿no? Que, ante todo, siempre estará seguro de uno mismo y que siempre en casa, la familia nos espera. Wilmer, yo creo que ya Carole me robó las palabras. Sobre todo el tema de la familia es importantísimo y a darle que todo trabajo siempre se puede hacer de forma segura. Exacto. Listo, que tengan un buen fin de semana. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Gracias por ver el video.